Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Julio García y les doy la bienvenida nuevamente a El Informe del Día, su conexión diaria con nuestra comunidad, donde le compartimos un poquito de eventos, anuncios y otra información importante y relevante a lo que está sucediendo aquí en nuestra comunidad. Les recuerdo que si usted quiere compartir algo con nuestra comunidad, envíenos esa información a través de las redes sociales o por mensaje directo a julio.tv8veal.com y nosotros con muchísimo gusto compartiremos toda esa información. Hay que mantenernos conectados e informados como siempre, así que quédese con nosotros que con esto comenzamos El Informe del Día. Hoy es jueves 10 de octubre y se sigue llevando a cabo la serie de conciertos Underground en el Villar Center de Beaver Creek y esta tarde se presenta la banda The Last Revel a partir de las 7 de la noche. The Last Revel es una banda de folk basada en Minneapolis que fusiona la música americana, folk y rock indie. Con talento multi-instrumental, incluyendo guitarra, violín, bajo, banjo y armonías vocales, ofrecen canciones emotivas arraigadas en su experiencia del medio oeste. Su último álbum, Dovetail, marca su regreso después de una pausa en el 2019 y destaca su colaboración como compositores bajo su propio sello musical, Ship Ship Records. Y esta noche se presentan, como se los menciono, en el Villar Center a las 7 de la tarde puedes conseguir tus boletos, los cuales comienzan a $25.28 en la página de Villar PAC.org y ahí mismo podrás ver todos los eventos que continúan llevándose a cabo por allá en este bello teatro. Hoy destacamos a una persona muy conocida aquí en nuestra comunidad, muy especial para muchas personas. Se trata nada más y nada menos que de Melina Valcesia Monreal. Ella es la directora del Eagle Valley Community Foundation y recientemente tuvimos la oportunidad de sentarnos a platicar con ella para nuestro segmento Historias de Nuestra Gente, para aprender y conocer un poquito más sobre ella, su historia y todo el trabajo que hace aquí en nuestra comunidad liderando a la fundación. Así que vamos a escuchar un poquito sobre su historia y lo que nos dijo Melina. Yo soy de Argentina, no soy de Buenos Aires, la mayoría de la gente que viene en invierno tienen el acento más marcado que yo. Yo soy, bueno yo no soy de Buenos Aires, soy de Corrientes, en Corrientes hablamos más con la R. Entonces, y Corrientes en Argentina está al norte, está en el límite con Paraguay, Uruguay y Brasil. Entonces es una zona de mucha mezcla. Yo crecí, por ejemplo, donde yo vivo hablamos español, pero también está la lengua nativa de los indígenas que viven todavía ahí. Gracias a Melina por abrirnos su corazón, por abrirnos su espacio de trabajo y permitirnos aprender un poquito más sobre su vida y su historia. Si alguien de usted quiere participar en nuestro segmento Historias de Nuestra Gente o conoce a alguien que quiere nominar o que le gustaría que participara, por favor, mándenos un correo electrónico a julio.tv8v.com y nosotros nos pondremos en contacto con esta persona para destacar su historia y conocer un poquito más de todas las personas de nuestra comunidad. Con esto concluimos esta edición del Informe del Día. Gracias por acompañarnos, nos vemos aquí el día de mañana con más información. Quédese con nosotros y muy pendiente a toda nuestra programación. Que tengan un excelente día.